Bienvenidos a un nuevo ranking de Oh My Geek. En esta oportunidad quisimos involucrarnos con la música y hacer un repaso por esta constante búsqueda de novedosos sonidos y experiencias sonoras. Por lo mismo, hoy te traemos... Los 10 instrumentos musicales electrónicos más raros de la historia. Número 10. Otamatón. El otamatón es un sintetizador en el que cada nota musical se asocia a una expresión facial caricaturesca. Fue inventado por Nobmichi Tosa en 2009 de Mai Watenki, un colectivo artístico que se especializa en máquinas sin sentido. Con una mano se controla el tono y con la otra se gatilla el sonido apretando la cabeza del instrumento. Número 9. Bobina Cantora de Tesla. Este instrumento, también llamado Zeus Afon o Toremin, ambos nombres relacionados con la mitología de los rayos, fue creado en 2007. El instrumento consiste en una modificación de las bobinas de Tesla para producir tonos musicales mediante la modulación de la salida de su chispa. El resultado es una onda cuadrada de baja fidelidad, similar en timbre a un sintetizador análogo. Número 8. Eigenharp. Este instrumento ha sido promocionado como el reemplazo para el piano, la guitarra e instrumentos de vientos en madera, todo en uno. John Lambert empezó en 2001 a investigar instrumentos electrónicos con la meta de crear uno nuevo que pudiese ser más expresivo que los instrumentos electrónicos convencionales y más versátil considerando que los músicos deben transportarlos para sus presentaciones en vivo. El Eigenharp responde a la presión, velocidad y el tubo para soplar que puede ser usado para controlar el sonido. Además, se le pueden añadir ritmos, efectos e incluso programar secuenciadores como acompañamiento. El arpa láser es una interfaz electrónica musical y al mismo tiempo un proyector de láser. El músico puede obtener tonos musicales al interrumpir las proyecciones del arpa con sus manos. El sonido es posible gracias a que el arpa láser se conecta a un sintetizador, un sampler o un computador. No está claro quién lo inventó, sin embargo, el compositor francés Bernard Sachinat obtuvo la patente en 1981. Por otra parte, Jean-Michel Jarre ha contribuido a ser lo famoso desde esa época en adelante. Número 6. Electronium Creado por Raymond Scott, el Electronium tenía por idea ser una máquina que pudiese componer su propia música. El único modelo funcional de este instrumento fue revelado en 1969. No podía interpretar música escrita y de hecho no tenía teclado, pero fue programado para componer sobre la marcha e interpretar la música simultáneamente. El instrumento fue comprado por el sello Motown, pero no se sabe si fue alguna vez usado. Actualmente pertenece a Mark Mothersbach de Divo y no está funcionando. Número 5. Trautonium El ingeniero alemán Friedrich Trautbein introdujo el Trautonium en 1929. Se ejecuta apretando los dedos en un alambre de resistencia sobre una barra de metal con un volumen que depende de la presión ejercida. El sonido es producido por oscilaciones en tubos al vacío que luego son transformados a través de transistores. Oscar Sala, colega de Trautbein, continuó desarrollando y mejorando este instrumento hasta el 2002. Número 4. Ondes Martinou Maurice Martinou inventó el Ondes Martinou en 1928. El sonido electrónico de esta máquina era generado por una oscilación dentro de tubos al vacío y su frecuencia variaba por un teclado o una banda estirada a través del mismo. En el video es posible apreciar una performance de 1934 por el mismísimo Martinou. Número 3. Teremim Uno de los primeros instrumentos completamente electrónicos fue inventado por el ruso León Teremim en 1919 y su singularidad radica en que fue el primer instrumento diseñado para ser interpretado sin necesidad de tocarlo físicamente. El Teremim consiste en dos osciladores de frecuencia de radio y dos antenas de metal. Las señales eléctricas de este son amplificadas y enviadas a un parlante. Número 2. Telharmonium Taddeus Cahill es quien estaba detrás del telharmonium. Este instrumento fue inventado en 1897 y producía música al girar ruedas tonales de diferentes tamaños con dínamos. Los tonos eran enviados a través de líneas telefónicas y las ruedas tonales podían ser ajustadas para sonar como diferentes instrumentos musicales buscando imitar a una orquesta completa. Su primera versión pesaba más de 200 toneladas y los conciertos de este instrumento fueron arreglados para ser escuchados vía telefónica. Desafortunadamente no hay registros sonoros de cómo se escuchaba este instrumento. Y finalmente nuestro número 1. Hemholtz Sounds Synthetizer El sintetizador de sonido Hemholtz fue diseñado por el físico alemán Hermann von Helholtz alrededor de 1890. Es controlado por un pequeño teclado y genera sonido mediante la manipulación de diapasones a través de imanes. Combinando armónicos y variando las frecuencias él fue capaz de imitar el sonido y el tono de una voz humana y también a otros instrumentos. Esperamos que este ranking como los otros publicados hayan sido de tu agrado. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.